El tema que tenemos es el 1-800, en este caso 1-800-XXXXX Quiero contigo directamente, quiere contigo No hay necesidad de invitarla a salir, quiere un cafecito, que invítame a comer No, ella toma la iniciativa Por eso te digo, ellas son las que te enseñan a ti, tú te quedas asombrado Con ese tema, hay que hacer un tema de destápate aquí en Ideales, en un minuto con las chicas Yo creo que hay que hacerlo, hay que hacerlo ¿Por qué no?